Las elecciones municipales en los municipios del estado de Oaxaca son consideradas como un claro ejemplo de democracia, porque donde la mayoría de los ciudadanos acudieron a las urnas para votar a favor del candidato o candidata de su preferencia, este 2 de junio se registró un 58.64% de participación ciudadana. En estas elecciones fue notoria la participación de los ciudadanos como observadores electorales. Muchos lo hicieron con gusto y responsabilidad con el fin de evitar actos fraudulentos durante la jornada electoral. Para el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, el desarrollo previo y durante la contienda fue sumamente competitivo. ¿Por qué? Pues sencillamente por la gran apertura industrial y conectividad marítima y ferroviaria y carretera que está en puerta. La misma Claudia Chenbaum asegura que los dos proyectos carreteros más importantes que impulsará son la conclusión de carreteras en la costa del Pacífico, como la de Salina Cruz hasta Ciguatanejo. Desde Salina Cruz hasta Guerrero, en el límite con Guerrero y después toda la costa de Guerrero hasta Ciguatanejo. El puerto de Salina Cruz, que ya está en la escollera, en el rompeolas, pero viene una inversión muy importante que ya está establecida por el presidente. La jornada electoral en el puerto de Salina Cruz tuvo una magnífica participación ciudadana que desde muy temprana hora acudió a las casillas. De hecho, los porcentajes actuales son de 60.5570% de votantes. Los resultados comenzaron a fluir con lentitud para el Consejo Municipal. Oficialmente, hoy mismo, con el corte de las 11 de la mañana de este 3 de junio, el programa de resultado preliminar, el PREP, reporta 3.516 actas capturadas de 3.788, es decir, más del 92% donde los resultados quedan de la siguiente manera. Daniel Méndez, del Partido del Trabajo, tiene al momento 18.513 votos, ocupando la primera posición y quedando como virtual ganador de la contienda municipal. Yesenia Nolasco, candidata de Morena al corte, tiene 6.778 votos y de acuerdo a los resultados preliminares se queda en la segunda posición. Y Diana Ramos, candidata del Movimiento Ciudadano, mantiene un cómputo al momento de 5.975 votos en una contienda donde, pese al corto tiempo de campaña, logró repuntar los resultados de su partido.